Aquí viene Luis Santos, el lanzamiento línea de Hit al Prado Central, Albert Pujols, empate el partido con Hit Bank Reservas, Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. Y señor, apareció el Hit de Pujols, el que le había negado el guante de Otto López, el que luego tuvo el batazo para doble batanza, y ahora no es que no estuvo cerca como dice José Antonio de una gran jugada, pero aquí él casi le corresponde ahora favorablemente a él, porque casi la atrapa, significa que no lo logró, la pelota pasó de Hit hacia el Central, y los Leones se responden con dos carreras en la parte baja del quinto piso. Bueno, yo creo que si se la llevaba Ureña ahí tirándose de cabeza, yo vuelvo a decir, yo no voy a llorar. No hay que dejarlo. El juego 3 a 3.